No, bueno, bien, gracias a Dios, la verdad, me siento físicamente bien, emocionalmente, súper contento, súper ansioso de que empiece la temporada. Sabemos que fue un año atípico, donde no pudimos jugar este año en las ligas menores y pues esperamos que este año podamos jugar. No, bueno, esperar lo mismo de siempre, un muchacho que siempre juega duro, que siempre da al 100%, que quiere darle la victoria a su equipo, que quiere ayudar a contribuir en cada partido, así mismo también pues a los fanáticos, tratar de darle alegrías a ellos y poder aportarnos el granito de arena que el equipo necesita. Bueno, ahora mismo es un equipo compacto, la verdad es que tenemos unos muy buenos pitchers de nombre y así mismo pues las estadísticas lo dicen, un equipo balanceado, contamos con muchachos jóvenes, con gente con experiencia, con grandes ligas también, entonces pues es algo que balancea el equipo y sabemos que va a dar frutos. No, bueno, los fanáticos de Caimanes que nos sigan apoyando, que vean los partidos en casa, nosotros estamos pendientes de las redes sociales, así que también pues mantengan ahí contacto con las redes sociales y así mismo veremos su apoyo. Bueno, eso es algo que nadie se prepara, ¿no? Pero sabemos que así mismo pues podemos tratar de sacar un poco más de motivación, una motivación.